lo máximo que se pueda a tope a tope mi gente a tope salas de los altos bloques pero recordad que a nivel de historia vamos persiguiendo al maldeano vale al maldeano gfs estamos ya en donde está el archi maldeano este sí aquí es donde lo coronaron en la secuencia si este es el penúltimo si tardas un ratillo un ratillo en darle si porque va a vuestra dificultad si oscuro con la mierda esa cuando le doy a los bichos oscuro ah pues mira ahí va ah pues tiene un buen arco entonces ahí va si eres el healer toma vamos a tirarles en la boca toma en la pared de pecho pero vamos grande coco se hace más rápido si vámonos dos juntos aquí hay un cofre bueno nivel 41 no es por eso coco es que lo pueden coger todos cuando son de gemas tú no le quitas nada a nadie sabe si incluso los cofres es compartido bueno ya estoy sin ya no te puedo curar camino tiros aquí vale para que os podáis curar esto es aquí medio que esto cura bastante si un tótem de salud de generación mola mucho sus un libro que explotas según mató a gente como mira un pan kamikaze me metido de esta purita vale voy a abrir un buen segundo la esta como esta va bien verdad si nada va bien yo creo que voy tira aquí la curita vale vale curita jugosa hostia como este pal vos de antes si hubiera estado de perla vale aquí hay más le he hecho para Me ha tirado un fuego azul, me ha tirado un TNT. ¿Que yo no te he tirado un fuego azul? ¿Como que no? ¿Quién es de los fuegos azules? La fantasma. Es un fantasma, es un enemigo. Claro. El TNT si, yo lo mentigo. Si, pero como tu comprenderás, no se lo he tirado a el. Lo he tirado y luego ha venido a el, ¿sabes? Ahí, explícaselo. Se ha metido ahí, en todo el medio. No, no, me lo has tirado a mi que te he visto. Si, si. A la puta y todo. Vale, hay que encontrar una entrada secreta. He visto por aquí una llave. Si, pero esa llave, si te digo que la verdad es que nunca haya que encontrarla. De hecho encontré uno en camino secreto. Mira, por aquí hay un huequito. Si miras el mapa. ¿Aquí? Si, muy bien esa ventana, ¿verdad? Muy bonita, ¿no? Si. No, pues por ahí no es. Vamos a bajar por aquí abajo y ya está. Si. Ahí va. Hola, tío. ¿Por qué le das sin querer, tío? Vale, es por aquí entonces. Vamos por aquí. Hmm. ¿Abajo? Eso quita mucha vida, pero... De hecho podríamos... A ver, voy a tirarme por aquí, a ver si puedo... A ver si puedes ir por aquí. Hay un cofre, tú. Me he tirado. ¡Tarán! Vale, nada. Sigamos por aquí. Vale. El cofre, ah, justo aquí. Perfecto. Venga, la esmeralda. ¿Cuántas tienes tú? ¿Quieres saber cuántas esmeraldas? 4175. ¡Lol! Muchacho. Soy nivel... Nivel 27, tú. Espérate, esta mañana está viendo a Willy y en plan diciendo, a ver qué nivel es Willy, tío. Creo que era el 98. 93. Uf, una pasada, tío. Y un poder de ciento y algo, tú. Digo, madre mía. O sea, tenía las armas más tochas, tío. Madre mía, qué locura, tú. A tope en el juego. Sí, sí, sí. Está cierto que él empezó a jugar unos 4 o 5 días antes porque antes... Se lo dejaron antes, ¿sabes? Vale. Vale, súper guay esto. Sí, que es el primer Minecraft y tal, ¿no? Sí, claro. El principal contenido es Minecraft, aunque también tiene un poquito todo. Vale. Ah, ¿por aquí ya habéis estado? Sí, ya habéis estado por aquí. No, por aquí abajo no. No parís ni nada. Ahora me teleporto a vosotros, ¿vale? No, estamos aquí. No, no te pierdas nada, ¿eh? Ya, ya. Hmm. ¿Dónde fui yo por aquí, entonces? A ver. No, no te olvides. Porque, a ver, yo te lo digo, gente, esto ya me lo he pasado yo, ¿vale? Para seguir avanzando y tal de nivel y eso. Y si tengo verdad, no me recuerdo dónde era. Lord Carapius se lo ha pasado, pero no se acuerda. Sí. Mira qué me pasa esta mañana, ¿eh? Pero de hecho, iba sin sonido y viendo a Gulliard de fondo, ¿te acuerdas? No sé si me puedo tirar por aquí. Y justo cuando le he ido invitada me dice, LOL, lo acabo de cerrar. Tal cual, sí. Tira ese. LOL, pero por ahí no. No, no, no. No hay timing. No hay que tirar, sí. No hay que tirar, sí. Yo me he tirado detrás. Yo me despierto cuando él se va. Sí. Tiene que haber algo por aquí, ¿eh? Es que no recuerdo. ¡Eh! Hay una quina llave, tío. What the fuck? Estaba ahí delante. ¡Hostia! Qué liada. Venga, ya. Toma por seco. Toma, toma. 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 Venga. Toma, tope. Ahí. Se me han quitado las llaves. Espérate, ahora ven. En el momento que me... No, es que cuando me hacen daño, o al portador que lleve las llaves le hacen daño, se vuelve a su base. Qué buena. Vale, vale. Me pegan al perrillo, hombre. Tienes un pollo detrás, tío. Sí, sí. Más al lado. Esa es la llave. Sí, es nuestro. Es la mascotilla. ¡Adelante! Ahí va. Vale. Tienes un pollo detrás. Vale. Tienes un pollo detrás. Tienes un pollo detrás aquí para curarme. Vale. Perfecto. Madre mía, vaya, vaya tunda. Estamos pegando tú. Y lo bueno de esto es que la experiencia es compartida, ¿sabes? En plan... Sí. Da igual que John Mati y, por ejemplo, Coco no. Que se le van al principio igual. Vale. Vale. Lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando estemos tan chetados, que cada uno vaya por un sitio, ¿sabes? No es más que farmeando cosas. Vale. Pues es por arriba. Es verdad. Madre mía. Madre mía, no me acordaba. Claro que sigamos las flechas. Muy cierto. Muy cierto, jefe. Básicamente no me acordaba. Toma, amigo. Ahí estamos. Dios. Sí, o sí. Tarrotillos. Eso. Vale. Tengo que decir que el final es muy chulo, ¿eh? Y es dificilillo. Aunque ha habido monstruos más difíciles o más boss difíciles. Vale, vale, vale. También te digo que no sé si se ajusta el tema de la dificultad del esto a la... Hace una media, ¿sabes? Para que él esté más fácil y tal, pero diré que no. No, para mí no está siendo nada fácil. Vale, vale. Mira esa. Es que no hago nada. Voy para ahí... Pegando, ¿no? Ahí va. Me mata casi. Huyendo. Huyendo. Huyendo más bien. Sí, también te digo que a mí casi... Casi me matan, pero como tengo tanta armadura y... Las pocines y estas mierda. Tíralo para adelante. No, voy a cagar. Ahí está, buena. Bueno, bueno. Te agrega tres, muy bien. Yo es que me estoy pasando toda la parte de arriba como... Sí, sí. Vale, pongo esto aquí y me curo un poquito. Vale, la llavecita. ¿Dónde está la llavecita? Cambia el arma, tío. Pues hay una entrada secreta por ahí, ¿eh? Ah, de hecho, creo que esa es la entrada que yo pillé. Sí, yo creo que esa es la entrada que pillé. Ah, vení por aquí. Aquí hay una entradita. Ah, la entrada es un pozo, me parece. Sí, este. Sí, sí. Voy a coger esto. Sí, sí. Es para ahí por donde entré, entonces. Voy para allá. Vale. Ahí va un mini... Vale, esto lo vamos. Morphic. Vamos, corre tú. Venga, ahí. A todas las palizas estamos pegando. A todas las palizas estamos pegando. A ti quizá. No entiendas tanto coco con el guarino, ¿eh? Vale. Uh. Hola, champiñón de muerte. Y es mejor que el mío. Arco de poder. Y es mejor que el mío. 1.30. Pues para mí. Uh. Ah, vale. Para explotar las mierdas. Sí. Uy. ¿De cuánto te han dado a ti el poder, Coco? Las armas? Ahora mismo. 24 y 26. Ah, bueno. Sí, sí. Muy bien, vaya. ¿Qué nivel estás tú? 16. Sí, por 13, vamos. Por encima de tu posibilidad, vaya. Sí, sí, sí. Igual, aunque sea más difícil a él le dan de su nivel, digamos. Ahí va. Han poleado. Vale, ya está. Venga ahí. Casi, casi. 27. ¿Solo 27? Ahí también tiene el 27. De hecho voy a pasar al 28. Sí, ya sabía yo que tú me ibas a adelantar rápido. Me imagina porque... Nah, porque eso. Porque esta mañana me he empezado a darle un poquito. Y me secaba a cuatro niveles, ¿sabes? Me he buscado. No. Me voy a poner un poquito. Me he puesto el culo fino, la verdad. Dice el nuevo Minecraft es mejor... Sí, perdón. Nada, nada. Aquí hay una entrada, aquí arriba. Ah, de hecho es por ahí, el camino. Vale. Dice el nuevo Minecraft es mejor jugarlo que verlo. Pues sí, seguramente. No sé, jugarlo es muy divertido. Verlo también es cierto que te pierdes muchas cositas. Uy, destruye el buffet. Ay, no me deja pasar. What? No, no me deja entrar. Clica, clica. Sí, sí, estaba clicando, vale. De hecho me iba como para atrás. Ah, mira los cocineros, tú que es al lado. ¡Destruye, destruye! Me parto, tío. Ay, estamos a tope. ¡Puha, puha, puha, puha! ¡Vamos, vamos! Uy, soy un nivel 28 ya. Grande. Pero ¿por qué tenemos que romper comida? Porque esos alimentan a los malos, a los maldeanos. Hay que ir por arriba. No, por aquí podríamos ir, pero como veas. Morir, amigos, morir. Los bárbaros. Ha dicho, jugarlo. Es muy divertido. También te digo que verlo y tal, está guay. Por ejemplo, yo lo veo, estoy viendo de Willy. Han sido como 30 minutos, 40 minutos. Y bueno, te lo hago entero, ¿sabes? Mira eso, mira cómo lo he aguantado. ¡Hasta luego, Coco! ¡No! ¡Gran, tío! ¡Qué puto reflejo que he hecho! ¿Ninguno? Tío, es que cuando le doy al... ¿Sabes qué pasa? A ver. Le doy al esquivar para meterme, para pegarle y ya luego no lo... Ah, claro. No escapa. Ahora no soy mi culpa. ¿Otra vez ha muerto? No, claro. Desapóyame, suporteame. ¿Tú eres el healer? Claro, tío. No sé. No tengo flecha. ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres que cure si no tengo una flecha? No me he visto una flecha en toda la parte. Tío. Tampoco es demasiado, ¿eh? Mira cómo fue un batumado a mí. Perdón, luego vamos a hacer una cosita, porque luego... Claro, ya lo he visto y ya he visto la trampa, ¿vale? Pero es un poco... Uf. Me han pegado un atún. De hecho, me han matado, vaya. Ahora lo veremos. ¡Cógela, amigo! ¡Cógela ahí! ¡Wopale! De hecho, Willy, ahora que estoy pensando, se ha pasado ya todo. O sea, hasta la última dificultad. Claro. El juego tiene tres dificultades aparte de las que manejas. Digamos, ahora mismo estamos en el básico. Luego estaría el... No recuerdo cómo era. El modo aventura. Y luego estaría el modo apocalipsis o algo así. ¡Holo! Me matan. Vale, pues. Vale. Vale, tío. Te vamos a aguantar si es que pega. Vale, un momentito. Si quieres, para que te cures. Sí. Gracias. Ahí va. Te he vuelto. ¡Joder! Pues aquí hemos formado, eh. No, no. Aquí vamos. Porque encima los chetados, los encantados, son los ballesteros, tío. Son una encastada que te cajas. Claro, hay que reventarlos rápido. Sí. ¡Oh! A los que encantan más que a los ballesteros. Sí, también, pero en este caso... A por el mago. Claro. Sí, sí. El ballesteros no hace falta que se acerque, ¿sabes? Entonces no es tan eso. ¡Oh! Mira, mira, viene un cofre. ¡Cofre! Vale. Esto es lo que yo os decía. Mira esto ahora. Mira a todos los arqueros. Aquí me mataron a mí antes. Sí, sí, sí. Es una putada porque en el medio, o sea, te ponen un cofre todo súper suculento y luego aparecen aquí arqueros, eh, por todos lados. Sí, yo lo tengo que pasar a mí. Y me mataron, de hecho. Estaba todo lleno de esto, vaya. Voy a ponerte aquí. Se me escapa de mis posibilidades. Hay que bajar. Hay que bajar, compañero. No, en verdad, sí. Esto es para que tú... Para que tú farmes un montón de niveles. Sí. Y sobre todo armamento, que es lo que te hace falta. Ya me viene mejor así, ¿no? Sí. También es cierto que no es tan divertido para ti así, porque no haces nada. No, a mí me da pena. O sea, que si así llego más rápido... Sí. Mira, claro. Mira el pollo que has salado, tú. Más chale, ¿no? Pues yo te digo a ti que lo de los cosméticos porque todavía me falta el level o algo. Puede ser, porque habrá cosillas que no hayas desbloqueado. Por ejemplo, la herrería no se desbloquea hasta un ratito más tarde, ¿sabes? Vale, y habrá cosméticos que no salen de pago, ¿no? Supongo. No sé. No sé. Yo es que amo cuando lo hicieron la crey estaba esto. Uy, enfréntate al archimaldeano. Yo no sabía ni capa mariosa, ¿eh? Vale, pues mira, mira, mira al archimaldeano, tú. Mira, mira. Hola. Este es el boss. Este es el final. Acaba con la fiesta. Ahí va, me mata. Hola. Sí, sí. Ostras. ¿Quién ha matado? A Kirsa. Uh, está jodido. Voy a ver si lo puedes extraer un poquito, ¿vale? Voy para allá. Ahí va. Ahí va. Vaya, reviviendo. Reviving. Ah, sí, fíjate. De uno sí que era complicado porque estaba todo el rato nada más que huyendo para el tema de pociones. Pues yo lo he ralentido con eso. Sí, 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 sí. Bueno, aparte que se fijan en ti, ¿sabes? Estás tú como Tardis, vaya. Venga, que vuelvan, es que los malos falta alguien, ¿verdad? Ah, está aquí. El ralentizador. Mi única función. Mírate. Vale, sobre todo cargaros a los brujos, ¿vale? Ahí va, me ha matado, tío. Ah, pero menos mal, he caído abajo. Vale, a ver si te los puedes llevar, Coco, ¿vale? A los que están abajo. Que soy yo sola, que estoy sola. Ah. Venga, va, va, va. ¿Es cosa mía o hay menos vidas en el equipo? No sé, por habernos caído. No, no, eso no cuenta, no cuenta. Ajá. Está más alto. Yo, ¿cómo sé que el libero está cargado? Para hacer una explosión. Eh, no sé. Ah, no sé. No sé, no sé, sabes. No hay un porcentaje que te diga. Ah, está, está topé. Ah, vale. Vamos. 17. O 18. Espérate, va a subir súper rápido. Vale, pues queda alguien más por aquí, alguno más. Ese tontillo. Ahí está. No, puede ser. ¿Ha muerto? No, no, milagro. Uf, ¿cuántas tiras caerás abajo, tú? Sí, me he tirado una. Ocho, como van más a los FPS aquí, tío, que raro. Uf. Es tonto. Venga, tontito. Ahí va. Es complicado, ¿vale? Ojito con esto. Uf. Vamos aquí seguramente. Aquí. Tiro esto aquí para que podamos curarnos. Lo siento, tiene que ser la hostia. Tenemos que seguirlo. Sí, es muy bueno. Sobre todo para el equipo. Para uno... O sea, uno... Modos soldados y una mierda. Me acepto. Uy, que lo tiro. Ah, tío. Jajaja. Vale. Se apreza alguno más. Vale, sobre todo los magos, ¿vale? Los brujos. Los brujos porque eso fíjatea. Aunque parezca una tontería, son los más importantes, ¿eh? Pua, el puto fuego, ¿eh? Sí. Ahí va. Me he ralentizado. Vale, tengo... Ténete. Ahí están los enemigos. ¿Están ahí abajo? Los tira abajo. Ahí va. Creo que lo he matado ya a ti. No, no. No lo siento, no lo siento. ¿Puedes? Tírame la ulti, tírame la ulti. Qué pesado. Va, revive, revive. Ahí, ahí, ahí. Tira para allá. No sé si es que hay ahí, pero te los tiro. Cuidado con el fuego. Vale, joder. Este ha sido más facilito. Pues tampoco hay demasiada dificultad así, ¿eh? En plan estando más y tal. Cuando suba yo un poco. Sí. Espérate, que te había hablado de este tipo. Exacto. Voy para abajo. Ahí va. Uy, estás quieta vida, ¿eh? Con el salto. Oh, qué buena esa, tú. Está guapo, ¿eh? Como se vea tú. Da igual, da igual. No, estamos bien, también. Te lo quito yo. Yo no estoy nada bien, ¿eh? Vale, vale. Ahí va, espérate. A ver si me quiten esto, ¿vale? No, me mata. ¿En serio? Igual, me vive la de ella. No, te vive la de ti que esté más cerca. Claro. Esto para mí. Tengo pocos enemigos, ¿eh? Conmigo. Vale. Ya está. Esto lo hacemos, compañero. Venga, hasta luego, amigos. Ahí va, las encantadas. Hasta luego. Vale. Ya estaría. Grande. Vamos. Persigue al archimalvado. Claro, es que él se ha escapado. Y nos ha dejado aquí todos solos con sus secueces. Grande la victoria. Grande. Vale, bien.